La Armada de Colombia junto al Ejército Nacional y la Fiscalía General de la Nación lograron incautar y destruir ocho laboratorios de cocaína en zona rural de los municipios de Mosquera y Tumaco, Nariño. La Armada de Colombia, de forma conjunta con el Ejército Nacional e interagencial con la Fiscalía General de la Nación, localizó y destruyó de forma controlada ocho laboratorios ilegales empleados para el procesamiento de pasta base de coca y clorhidrato de cocaína que pertenecían a grupos disidentes de la FARC. Esta ofensiva se desarrolló con información de inteligencia naval que permitió guiar a las tropas hacia áreas campamentarias ubicadas en las zonas rurales del municipio de Mosquera y de Tumaco, en el departamento de Nariño, donde se encontraban estos lugares de producción de alcaloide. Asimismo, fueron encontradas y destruidas grandes cantidades de insumos líquidos, insumos sólidos, precursores, pasta base de coca en proceso y maquinaria. De acuerdo a lo manifestado por las autoridades, el laboratorio pertenecía a un grupo disidente de las FARC. Con este importante resultado, la Armada de Colombia afecta en más de 1.900 millones de pesos el sistema de finanzas de grupos armados organizados residuales, afectando de forma directa sus intenciones criminales, sus intenciones de expansión y su capacidad de coerción hacia la población civil. Con la destrucción del laboratorio y los insumos químicos, se logró afectar las finanzas y las operaciones del grupo armado delincuencial. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!